Música Viene la cuarta fase, el academicismo tardío. Fíjense, este interior es del año 37. Es posterior al edificio racionalista que mostramos antes. La casa de Victorio Campos, de esa racionalista que dicen que Alejandro Bustillo hizo a desgano porque el proyecto, la idea era de Le Corbusier, era anterior, casi 10 años anterior a esta. Y a pocos metros tenés, los dos son de Bustillo, tenés Victorio Campos y enfrente la embajada de Bélgica que era el Palacio Torquiz, para los primeros banqueros privados que tuvo la Argentina. Que es este academicismo, desde la misma época. Entonces hay una regresión, hay un academicismo que para la burguesía nuestra fue muy afín. ¿No es cierto? Bueno, esto es lo que mencionaba como academicismo tardío. Fíjense la legislatura de hoy, o Consejo Deliberante, se hizo hasta una torre, todo un estilo muy académico. Incluso participaron los escultores más de... Este es el Banco Torquiz, también de Bustillo, que es un academicismo tardío donde participan escultores con la mejor intención académica. Bueno, tal vez en algunos puedan detectar alguna influencia del Ardecolla. Bueno, esta es la cornisa de la legislatura donde han participado los escultores más destacados de la época. Es como una regresión en plena época de vanguardia. Imaginate que estamos ya en el año 37. ¿No es cierto? Fíjense esta escultura, que seguramente es la de Troiano Troiani, que hacía esculturas como enojados, con un gesto adusto, como el llamado Monumento a la Córdoba. Porque te ponen en los artículos que el Monumento a la Coima es alguien enojado que te está mangando. No, toda la estética de Troiano Troiani es de esas características. Pero bueno, para eso hay que estudiar un poco más profundamente que googlear. Bueno, el academicismo tardío en nuestra ciudad... Bueno, acá simplemente un listado de los principales escultores que participaron de la legislatura, que son todos autores... Troiano Troiani, autor del Dante, que está en el Rosedal. Oliva Navarro, el Monumento a Pedro de Mendoza. Muchísimos monumentos, uruguayo. Leone también hizo monumentos en la época de Perón. Rocha, Perlotti es el escultor que más cantidad de monumentos tiene en Argentina. Récord. Vas a cualquier aldea, a cualquier pueblito del interior, escultura de Perlotti. Acordad, cualquier estación de tren, escuela, Perlotti. Y bueno, los restantes también, los más destacados de la época. También era una época que participaban pintores muralistas, que lo debí poner y no lo puse. Les pido disculpas. Por ejemplo, en las Galerías Pacífico, ahora lo ponemos que lo editamos. Es el momento de los muralistas argentinos. Berni, Spilimbergo, Colmeiro, Castañino. Que la otra vez postee con mi nene. Lo llevé a las Galerías Pacífico a que vea... Claro, quedó impresionado, me pareció. A lo mejor, pobre, se aburre. Una señora me posteó. Llévalo a jugar con nenes, ¿no? A todos. Y le escribí. Mirá, va a jugar con nenes. Pero yo no publico fotos que no son mis nenes. Bueno, volvamos a lo nuestro. No solo los escultores, también pintores muralistas. Ustedes van a ver en esta época grandes pintores muralistas. En la época del academicismo tardío. Por ejemplo, en Bajada de Brasil, del llamado Palacio Pereda, está en las obras de Cert. No José María Cert, que es el Cert bueno, que trabajó con Picasso en el estanque al Ojo Algarnica. Hay un Cert muy malo, que es académico, que es... Después, bueno, restauró muchas iglesias y participó de muchísimas pinturas murales en Nueva York, en el Rockefeller Center y también en nuestra ciudad. O sea, no solo escultores, sino también fue una gran etapa este academicismo tardío de los pintores muralistas, como las Galerías Pacíficos. Y fíjense otra cuestión. Esta fue la primer gran torre estatal racionalista. Está acá a dos cuadras, que ahí es donde se va a pedir plata. Porque antes era el Ministerio de Obras Públicas, donde se hacía la obra pública. Que fue muy... entró en auge en los 30, porque acuérdense en Estados Unidos, con la Gran Depresión, Franklin Delano Roosevelt establece el New Deal, que es, a través de la obra pública, estimular la mano de obra, impulsado por también el keynesianismo de la época. Y nosotros tuvimos también nuestro pequeño keynesianismo, con lo que Milley está muy enojado, que es la Fundación del Banco Central. Muchas instituciones que después el peronismo sufruta son de la década infame, si se quiere. Fundación del Banco Central, Junta Nacional de Carne, Junta Nacional de Granos, todos los entes regulatorios no son del peronismo, son anteriores, si querés criticar la década infame, digo. Pero fue el gran momento de la obra pública. Las rutas nacionales. Y este es el primer edificio de Estado, el primero tal vez no, pero de gran importancia, que es de estética no academicista, no de monumentalismo autoritario, sino racionalista. Y que está a pocas cuadras de aquí. Y ahora les cuento una anécdota muy remanida, que yo me enojo mucho, como la que enterraron viva, como la amante de Yrigoyen. Acá hay otra cosa que odio, que es el monumento a la coima. Vieron que habrán leído cada dos años, sale un artículo en Clarín, repiten como loros lo mismo. El otro día, un lindo librito francés, un capítulo entero dedicado, que me lo quería vender un anticuario, ya les conté toda la historia antes de leerlo, que el mito, ¿no? Pero el mito gusta. En la era de la posverdad, ahora les voy a contar, el proyecto era mucho más complejo, ¿no? Era como un gran portal a la ciudad de Buenos Aires, a través de la 9 de Julio. Pero el segundo edificio no se llegó a hacer, ¿cierto? Y todo el proyecto, toda la avenida 9 de Julio era un gran proyecto monumental, que acá están los dos edificios, que no se llegó a concretar. Era la época donde también hay otros proyectos de demolición de la Casa Rosada, hacer una gran abertura al río, con grandes edificios racionalistas o monumentalistas. Algunos se llevaron adelante, Ministerio de Hacienda, o hoy sede de la AFIP, lo que era caja de ahorro, hoy sede del anexo del Senado. Muchos se llegaron a concretar esos colosos. Pero la mayoría de los proyectos iban a ser todos colosos, así que no se llegaron a llevar adelante. Pero yo les iba a contar una cuestión del Ministerio de Obras Públicas, que acá lo ven el entorno de la UADE. Acá había una placita donde estaba el monumento a Vieites, que ahora está en Barraca, que es un monumento impresionante. Vieites, ¿se acuerdan? El de la jovenería de Vieites, que con la imprenta promovió la revolución. Está la imprenta en bronce, está bárbaro. Siempre con la gente de ESEADE, que es una universidad de base muy liberal, hoy mal llamado neoliberal, vamos a hacer un acto al monumento a Vieites, porque Vieites fue un precursor del libre comercio. Y fue perseguido por eso. Pero ahora no está más acá. Todo esto desapareció. Incluso yo tenía un... Esta es la avenida Belgrano, ¿no? El 9 de julio. Tenía unos tíos que vivían por acá frente a la UADE, que en los 70 les tiraron la casa abajo y les dieron un barrio en la zona del Bajo Flores, de Monobloc. Gente humilde que vivía en... Conventillos o... El sucesor del conventillo es la... La vivienda donde vive la familia empleada, como mis abuelos, vivía tía, abuela, todos juntos, 8 personas, ¿no? Le dieron... Los rajaron de acá porque se amplió la avenida 9 de julio. Pero que es bastante reciente la cuestión. Bueno, la época de las grandes movilizaciones de masas, que esto tiene que ver con este momento de grandes avenidas, que había que movilizar masas, como la de Italia de Mussolini, que ahora les voy a mostrar proyectos de demolición que se hicieron. La piazza Venecia, donde Mussolini hablaba, se demolió todo el entorno para hacer una gran plaza. El entorno... La 9 de julio, el entorno del proyecto Noel de abrir un gran espacio, en la época peronista, en la movilización de masas, en la época de Hitler, las grandes plazas secas para movilizar masas, porque acá hay un equívoco que creo que ya explicamos. En la democracia griega, el ágora, la plaza, era el lugar donde se reunían los ciudadanos, que eran ciudades de 10.000 habitantes. Se reunían para discutir la república. En los sistemas totalitarios del siglo XX, se quiere hacer creer que esa plaza también se debate. Pero no, la plaza uno va a aplaudir a uno que habla arriba de un balcón. No es que se va a discutir. Las verdaderas plazas, las verdaderas ágoras de nuestra época, son las legislaturas, donde vos elegiste un representante que va a discutir algo, lo va a aprobar o no, según lo que vos lo votaste. ¿No es cierto? No es la movilización de masas. Pero claro, los sistemas totalitarios siempre quieren estar en contacto directo con la calle. O sea, quién domina la calle, es la problemática. Incluso nuestra, de los populismos nuestros latinoamericanos. No, quién domina la legislatura. Quién tiene capacidad de movilización en la calle. ¿No es cierto? Entonces, se dan estas situaciones. El colosalismo. Fíjense, el monumento al descamisado. Hay un libro que sacó un amigo mío. Es más, prologó el libro este de mi doctorado, que se llama Oscar de Masi, que es peronista. Entonces, escribí un libro, y es un tipo muy erudito, muy refinado. Escribí un libro sobre el descamisado. No, pero un monumento que tiene, no sé cuántos metros, 35 pisos de altura, donde aparece un obrero con la cabecita de Perón. ¿Qué es eso? Si no es monumentalismo autoritario. Esto de peronizar la 9 de julio. Está Arturo Jauretche con el mismo escultor, que es Marmo, el escultor preferido del Papa. Tienes el monumento a Jauretche, el monumento al padre Mujica, y las dos efigies de Eva Perón en la 9 de julio. Por supuesto que un 40, 50% de la población es peronista, pero no todo el mundo, para que el espacio público quede, digamos, hegemonizado por un partido político. Me pareció que... Bueno, este monumento, que tal vez no me crean, pero también se proyectó en la época de Perón, de Isabel Perón, que es el altar de la patria. Ustedes saben eso, ¿no? Les voy a traer planos. Donde no se pudo hacer el monumento al descamisado por la revolución libertadora, cuando vuelve Perón en el 73, se proyectó el altar de la patria, que acá iban a estar las momias, bueno, los cuerpos esmalsamados, de Eva Perón, de Perón, y en su momento, que todavía por suerte que goce de larga vida, de Isabel Perón, como una trilogía. ¿No es cierto? El mismo, el mismo, el Lenin en el plebe. Muy bueno, exactamente. ¿Fascismo? No. Con Lenin, con Ho Chi Minh en Vietnam, con el líder de Mongolia en Ulaanbaatar, que ahora lo sacaron porque pusieron un museo. Putin se avivó y no lo sacó, porque Putin hizo esa amalgama de comunismo y zarismo. Entonces está... ¿Qué otro? Bueno, Mao... Sí, sí, exacto. Sí, el embalsamamiento, exacto. Como en la época de los faraones, exacto. Tengo un curso que ahora sería largo mostrar imágenes, pero es justamente lo que vos estás diciendo. Bueno, pero volvamos a lo nuestro para no caer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!